ya puedes empezar de acuerdo buenos días oye Jaime buenos días a todos hoy le toca al doctor Jaime Arriaga darnos el seminario por favor este Jaime si te puedes presentar para las personas que no te conozcan que vengan de fuera y cuál va a ser el tema de tu plática adelante por favor gracias que tal como están bueno estoy trabajando en el Ips desde el desde diciembre del 2018 yo llevo casi un año y medio y estoy contratado como cátedra con Asit la razón por la que yo estoy trabajando aquí es precisamente para trabajar para llevar el sistema de videomonitorio costero que instalaron Elena o GED y Tonatiuh Mendoza allá en el 2013 yo hice el doctorado en España en Barcelona con el grupo de Albert Falqués Francesca Rivas y Daniel Calvete y me enfoqué más en temas numéricos para predecir la evolución de la línea de costa a largo término en escalas de años y décadas ok entonces el seminario de hoy como lo dice el título va a ser acerca de la precisión del videomonitorio costero pero antes de empezar con todos esos esos asuntos me gustaría platicarles en qué se ha usado y luego pasar a a ver algo de los fundamentos necesarios para entender la problemática del videomonitorio entonces la aplicación que tienen costas se debe gracias a que la manera en la que se toman las imágenes o más bien una imagen puede tomar información en un área amplia a una escala de tiempo de minutos horas segundos días y esto lo puede hacer durante mucho tiempo sin que haya un esfuerzo humano de estar midiendo físicamente entonces esta es una ventaja de los sistemas de videomonitorio la otra ventaja que tiene por lo que se ha usado es que al hablar de monitoreo en en el espacio supera algunas de las desventajas que tienen los sistemas de mediciones puntuales como si quieres medir la altura de ola lo haces con una DSP pero solo tienes la altura de ola en ese en ese punto espacial ok entonces alguna de las cosas para las que se ha usado es para para medir el RONOV la influencia de ondas infra gravitatorias en él también para entender o ayudar a entender el complejo comportamiento de los sistemas de barras de arena también se ha usado para inferir la batimetría cercana a la línea de costa simplemente por la transformación del oleaje también se ha usado para estudiar la variabilidad de las líneas de costa al poder hacerlo en días y tener esa información durante décadas ha revelado algunos comportamientos bastante interesantes en otras cosas menos no tan aplicadas para las costas se ha usado para para inundaciones ver cómo los tsunamis han terminado afectando la la costa haciendo daño y también midiendo el movimiento de objetos que acarrea el tsunami para predicciones de circulación y para medir ondas internas entonces hablando de los fundamentos tenemos un espectro de luz que del cual solamente podemos ver una pequeña parte entonces como buenos humanos que somos decidimos a partir de nuestra propia naturaleza inventar equipos que puedan reproducir nuestra naturaleza en este caso las cámaras entonces lo que sucede con las cámaras es que entra luz a través del lente esta es captada hacia un sensor y ese sensor lo que hace es tiene un arreglo matricial en el cual puede transformar la la energía de la luz visible en una imagen como lo podemos ver por ejemplo aquí tenemos una imagen clásica de procesamiento de imágenes ella es Lena es toda una historia muy muy padre de cómo esta imagen se volvió la imagen para probar cualquier algoritmo de procesamiento de imágenes entonces aquí lo que hacemos es tomar un pequeño cuadro del sombrero de Lena y hacemos un zoom y lo que podemos ver en la imagen derecha es el sombrero pixeleado entonces cada pixel está representado por un valor generalmente va de 0 a 255 entonces esa representación matricial la podemos ver en la matriz p ahora si hablamos de imágenes a color lo que necesitamos es una son tres matrices una que represente la intensidad del espectro de la luz roja del azul y del color verde entonces esas las podemos combinar y podemos representar una imagen a color ok ahora podemos como ya les había dicho ver a la imagen como una matriz con un cierto con un cierto mallado entonces existen unas transformaciones que se pueden aplicar para transformar de un espacio x a un espacio y o bueno de un espacio m a un espacio n entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de cómo una matriz es derrotada ahora la transformación más famosa que se conoce o que se usa en procesamiento de imágenes es la transformación afín esta lo que nos indica o lo que lo que asume es que se va a preservar una colinearidad entre los puntos y puede derrotar la matriz puede trasladarla magnificarla o que el magnificar significa escalar ya sea agrandar o hacer más pequeña y la puedes ensayar entonces toda esta transformación afín se puede hacer o representar con los parámetros c1-1 c1-2 c1-3 el c1-3 y el c2-3 lo que hacen es trasladar la imagen el c1-1 y el c2-2 lo que hacen es estirarla o alargarla o achicarla y la combinación del c1-2 y del c2-1 lo que hace es rotarla y dependiendo de cómo se comportan su relación entre ellos se puede sisallar la imagen por ejemplo aquí podemos ver una matriz en la imagen izquierda y tenemos tres ejemplos de sisallamiento de sisallamiento y rotación y de rotación pura de hecho la que probablemente conozcan más es la de rotación pura porque se usa mucho para cuestiones de batimetrías o para analizar campos de diferentes variables físicas como vientos o oleaje ok entonces lo que podemos ver es que la imagen la parte de arriba es lo que les quería mostrar del sisallamiento entonces con estas transformaciones lo que podemos hacer es transformar una imagen de un espacio de pixeles a otro espacio ok ahora esto es la parte fundamental que necesitan entender para absorber lo que viene a continuación ok en sisal como saben tenemos un sistema de vino monitoreo que se encuentra en donde está la T grandota entonces la playa tiene una longitud de 1.8 kilómetros y esta torre donde están montadas las cámaras tiene una altura de 50 metros y las cámaras están montadas alrededor de 42 metros de altura lo que quiero que recuerden durante todo este proceso es esta torre de aquí la torre imaginen cómo se comporta la torre cuando viene cuando tienes viento cuando entra la brisa lo que esperarías es que se fuera totalmente sólida y fija que no tuviera ningún movimiento pero pero solamente está sujetada por unos cables que sí reduce bastante su movimiento pero sigue existiendo movimiento con el viento y ahora imaginen si tenemos una variación de la radiación solar al otro del día bueno no se lo pueden imaginar si salen a las 3 de la tarde se van a chamuscar pues lo que pasa con la torre es que sufre una expansión térmica entonces desde un punto de vista de una cámara que está arriba fija viendo hacia un punto de la playa ¿qué creen que suceda cuando tenemos esos dos efectos combinados? pues vamos a tener movimientos de la cámara ahora aquí en esta imagen lo que les estoy mostrando es el campo de visión de las 5 cámaras la cámara 1 que está a la derecha la 2 la 3 la 4 y la 5 como podrán ver la cámara 1 es la que tiene o cubre un mayor espacio entonces solo imaginen por un momento qué pasaría con la imagen si la mueven si mueven un poco la cámara solo por el momento de reflexión para ustedes pues dejando eso a un lado recordando que tienen que pensar siempre que las cámaras van a estar moviéndose les voy a hablar de cómo funciona el sistema el sistema cuenta de esas 5 cámaras con esas 5 cámaras y a través de un software que se llama Sirena que es de libre uso y acceso se controlan las cámaras para que de manera simultánea tomen imágenes una vez que se toman durante 10 minutos imágenes cada medio segundo esas ese set de imágenes de 10 minutos se procesa el producto más hola alguien tiene su micrófono abierto podrían cerrarlo por favor madre no no toques no todo esa persona puede cerrar el micrófono por favor gracias este ok entonces lo que se hace con esas set de imágenes que se toman durante 10 minutos es procesarlas y se obtienen productos el producto más común es el de la imagen promedio y es lo que vamos a estar usando a lo largo de la presentación simplemente se toma la imagen la matriz de M por N por 3 que son los 3 colores y se promedia cada cada punto de la matriz en el tiempo entonces lo que hace es reducir ciertos errores que puedes tener o si va una persona caminando pues la persona desaparece de la imagen entonces es un tipo es un filtro al final el día después de que se tiene esa imagen promedio lo que se hace es aplicarle dos tipos de calibraciones una calibración intrínseca que lo que hace es corregir la deformación del lente de la cámara y una calibración extrínseca que lo que hace es una vez que tú identificas puntos donde conoces su coordenada UTM o la coordenada del mundo real al asociarla a la coordenada en pixeles se puede resolver la transformación que pasa del mundo de pixeles al mundo real con un cierto grado de precisión y para ese proceso lo que usamos es un software que es el software Ulises desarrollado por Gonzalo Cimarro esta mala fecha no es 2010 es un poquito más adelante 2011 ok entonces usamos Ulises para ese proceso después de que ya se tiene esa imagen transformada a coordenadas del mundo real podemos juntar las 5 imágenes transformadas para crear un mosaico un plan y después de eso ya podemos medir los recursos de interés ahora todo ese proceso de calibraciones intrínseca extrínseca y la transformación de pixeles vamos a llamarle calibración ¿por qué? porque al final del día es la calibración intrínseca y la extrínseca las podemos resolver de manera conjunta porque la calibración intrínseca o sea la deformación del lente va cambiando conforme conforme el paso del tiempo y entonces solamente a partir de los puntos de control y de identificar el horizonte de la imagen podemos corregir todas estas deformaciones y transformar de pixeles a mundo real ok entonces para ilustrar solo les voy a enseñar un poco los cuatro grandes pasos que es obtención de imagen promedio calibración creación de mosaico y hablar un poco de los rasgos que te interesa entonces tenemos 10 imágenes que podemos transformar a una imagen promedio ahora esta imagen promedio como lo que lo que pueden ver es que ya no se observan las olas individuales se nos observa una zona de rotura que es la parte blanca y toda la parte de vegetación es bastante similar a la imagen instantánea ahora después para las calibraciones lo que se usan los círculos rojos debían estar un poco más abajo era para enseñarles en donde tenemos los puntos de control solo que se movió la imagen y lo que podemos ver un segundo vamos a ver esto ya está entonces esta calibración es lo que les había platicado anteriormente es una transformación de un sistema de coordenadas a otro solo que se usa una transformación un poco más compleja que la fin que la que les presenté se llama proyectivo entonces se resuelven muchos parámetros de la orientación y posición de la cámara aparte de la deformación del lente a través de estos puntos y de la localización del horizonte después cuando tenemos las cinco imágenes transformadas podemos crear esta imagen mosaico y ahora cada pixel en esta imagen mosaico tiene un espaciamiento de medio metro entonces ahora cualquier cosa que podamos digitalizar de esta imagen ya estaría en coordenadas del mundo real y todo eso se referencia respecto a una esquina de la imagen donde esa esquina de la imagen conocemos sus coordenadas UTM ok ¿qué tipos de rasgos de interés podemos encontrar? ahora esta es la misma imagen que la anterior pero cortada en dos pedazos para poderla visualizar para poder visualizar mejor entonces por ejemplo la parte blanca cerca de la línea de costa lo que indica es la zona de rotura y esa zona de rotura generalmente está relacionada a la posición de las barras de arena entonces a través de esa brillantez podemos encontrar la posición de las barras de arena y luego si vemos en la imagen de abajo podemos ver una interfaz clara entre el color café y el color azul que nos indica la posición de la línea de costa aparte de esto también podemos medir la área de cobertura de de la vegetación y cuando hay momentos de arribos de algas marinas podemos medir su posición su ancho su área y cómo se van moviendo durante el tiempo si tenemos varias imágenes continuas ok ahora en términos reales prácticos no se hace una calibración para cada punto porque eso eso se vuelve muy complejo lo que se hace es que se tiene un set de imágenes promedio y ese set de imágenes promedio se transforma a coordenadas del mundo real a partir de unos parámetros de calibración y esos parámetros de calibración no se calculan para cada imagen sino para cada delta tiempo que dependiendo de tu sitio de estudio va a variar aquí en CISAR como se ha hecho de manera histórica ha sido cada dos semanas y entonces se obtiene una calibración cada dos semanas se usan los parámetros de calibración y se crea una imagen mosaico entonces este proceso se puede hacer durante muchos años sin embargo esa calibración si se quiere hacer una buena calibración te toma más o menos media hora por cada imagen si quisiéramos hacer esto para cada hora del día cada hora del día nos tomaría alrededor de seis horas digo cada día nos tomaría seis horas entonces es completamente es muy difícil hacerlo entonces les quiero mostrar ahora qué es lo que implica hacer esas calibraciones cada dos semanas les voy a enseñar un video un video en el cual evoluciona la playa cada es una imagen cada cuadro de este video corresponde a la imagen de un día durante un año y ese año es del 2014 les voy a tapar un poco la imagen para que se concentren en la cámara 1 y en la cámara 2 ok entonces lo que pueden observar con esto es que la cámara 2 que es esta de aquí cuando estoy moviendo mi cursor se permanece o al menos visualmente no se ve que hay alguna distorsión pero en cambio en la cámara 1 que tiene un campo de visión que es más de la mitad de la playa de Cisal se puede ver por ejemplo que el muelle que está aquí a la derecha se ve como una mancha negra se mueve constantemente de izquierda a derecha de izquierda a derecha y eso se debe no porque las calibraciones que se hicieron estaban mal sino por ese movimiento de de viento y vibración que experimenta la torre entonces debemos encontrar alguna forma para corregir eso yo creo que lo que ustedes están viendo al final no es no es un video bastante fluido sino que solo va captando cada cada número cada 10 cuadros probablemente pero aún así me parece que si alcanzan a observar el comportamiento del movimiento del muelle y no es que solo se mueve el muelle en la imagen al final se mueve toda la línea de costa y las barras en la imagen entonces no podemos tomar esta información para empezar a tratar de explicar el comportamiento de la línea de costa de las barras ok a ver es como les decía es inhumano realizar calibraciones manualmente cada día y hacerlo cada hora es todavía más inhumano incluso cuando hacemos la calibración manual no aseguramos que sea igual a la del momento anterior y eso se debe a la subjetividad del usuario a la hora de elegir en los pixeles en donde está la posición de algún punto porque a veces puede que esté un poco borrosa la imagen o simplemente por las sombras que puede dar las nubes o la posición del sol hace que identifiques el punto en algún otro lado entonces para resolver eso lo que vamos a explorar es el proceso de registro de imágenes este es un proceso en el cual transformamos una serie de mapas del mismo modo de lo que les expliqué de los fundamentos a un mismo sistema de coordenadas pero no ahora no es un sistema de coordenadas del mundo real sino con respecto a una imagen de referencia vamos a pasar de una imagen a otra imagen y esto se usa para imágenes médicas para reconocimiento automático de blancos militares para aquellos que les gusta ese tipo de cosas y también en cuestión de análisis de imágenes telitales entonces en el registro de imagen lo que hacemos es que tenemos una imagen de referencia y una imagen a referenciar entonces se obtienen a través de un algoritmo que se llama SORT que significa Speeded Up Robust Features que es un algoritmo que se usa o se desarrolló para identificación facial entonces si ustedes tienen un iPhone ahorita y se quieren desbloquearlo con el sistema de reconocimiento facial lo que está usando es el algoritmo SORT entonces se obtienen rasgos claros de cada imagen de la de referencia y la que se va a referenciar y después se comparan los rasgos si el rasgo es tiene una orientación X si tiene una longitud Y etcétera entonces se comparan esos rasgos y se encuentra qué rasgos son reales y qué rasgos bueno qué rasgo corresponde con qué rasgo de cada imagen después se encuentra cómo trasladan esos rasgos y gracias a esa traslación se resuelve la transformación para que la imagen a referenciar vaya al sistema de coordenadas de la imagen de referencia entonces este es un ejemplo en el cual aplicamos el algoritmo SORT y en los puntos rojos en esta imagen hay muy poco movimiento entonces en los puntos rojos está la coordenada de un rasgo de la imagen de referencia y en los puntos verdes los de la imagen de referencia entonces lo que se hace en las líneas amarillas es que machean o encuentran qué rasgo corresponde a qué rasgo en base a lo que les decía de la orientación de 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 la anchura de la altura y luego traza la línea amarilla para que vean cómo se trasladó entonces como pueden ver hay muchas líneas amarillas que no corresponden a pequeños movimientos entonces se limpian esos movimientos o esos outliers y solo nos quedamos con los puntos este que tienen una traslación similar entonces ahora sobre esta traslación lo que hacemos es resolverlo y y ya tenemos nuestra imagen con respecto a la de referencia ahora esto funciona muy bien en un sitio en el cual tenemos objetos claros casas edificios etcétera pero qué pasa cuando tenemos una playa como la de Cisal que yo la consideraría casi casi virgen excepto por el muelle por el por el puerto pero de ahí en fuera no hay no hay objetos físicos que no se vayan a mover entonces como la vegetación va creciendo y va cambiando con el paso del tiempo este proceso de referenciar o de elegir la imagen de referencia tiene que ser iterativo entonces lo que lo que propongo es que a partir que esa imagen de referencia se vaya alimentando con una imagen corregida cada mes entonces aquí viene el otro video que al final si una imagen vale más que mil palabras es un video vale muchísimas palabras ok entonces ahora lo que deben estar viendo es son cuatro imágenes una donde se ve la parte izquierda o las imágenes a la izquierda son las imágenes sin corregir y las imágenes de la derecha son las imágenes referenciadas entonces en la parte de abajo tenemos un zoom del muelle y del izquierdo es el crudo y del derecho es el corregido entonces lo que pueden observar es que después de que aplicamos este algoritmo durante un año lo que sucede es que el muelle no se deja de mover permanece constante entonces ahora sí por lo que podemos hacer es asumir que una calibración una misma calibración para todo el año en lugar de una calibración cada dos semanas entonces esto tiene el beneficio de corregir los movimientos de vibración que tienen escalas de minutos segundos ok ahora esto ya una vez que lo aplicamos a las imágenes a la cámara 1 y a la cámara 2 por el momento ¿cómo se traslada a nuestra imagen en plan view o en mosaico? ok otra vez lo está por las cámaras 3, 4 y 5 para que se enfoquen en la 1 y 2 entonces lo que quiero que vean es sobre todo la parte más a la derecha donde se espera que los movimientos sean mayores o más visibles como esa parte de la imagen deja de moverse deja de estarse moviendo de izquierda a derecha de derecha a izquierda llega a haber alguna imagen que sí llega a tener un poco de movimiento pero es mínimo entonces me gustaría que puedan apreciar eso porque este es el meollo del trabajo y si pueden ver en algún momento se aparece como una línea negra entre la cámara 1 y la cámara 2 entre el campo de visión de la cámara 1 y la cámara 2 eso es porque a la hora de corregir el movimiento ya esa imagen tuvo un movimiento mucho mayor entonces una parte de la imagen se vuelve negra pero la posición en el coordenado del mundo real parece que está bien ahora la pregunta ¿está resuelto el problema del movimiento por viento y por expansión térmica de la torre? la respuesta es sí sí está resuelto y eso es muy buenas noticias pero si queremos poner al límite este algoritmo por diversión lo podemos hacer entonces nos preguntamos ¿qué pasa cuando alguien mueve la cámara? o sea cuando hay un movimiento importante esto puede suceder cuando hay una campaña para limpiar o para preparar el equipo etcétera para moverlo entonces lo que pasa es que tenemos movimientos ya no debidos a la expansión térmica y al viento sino movimientos importantes de cientos de píxeles al reorientar la cámara entonces vamos a ver si esto este algoritmo puede durante cinco años resolver todas las geometrías a partir de una imagen de referencia entonces este es un ejemplo de cuando hubo un cambio o una campaña de campo que hizo que provocó un movimiento importante de la cámara ese movimiento lo pueden apreciar entre la imagen izquierda y la imagen derecha al ver la posición del horizonte entonces en la imagen izquierda pueden ver que el horizonte está bastante alejado del límite de la cámara y en la imagen de la derecha ya está más cerca esto muy probablemente se hizo para poder tener un mayor campo de visión de la vegetación del mismo modo podemos ver que el muelle está más alejado del contorno lateral derecho de la imagen en la imagen izquierda entonces si aplicamos la misma transformación que usé para enseñarles todo el el video corregido tenemos este problema o sea puse una línea roja sobre el horizonte de la cámara izquierda de la imagen de referencia para que vean cómo no resuelve de manera correcta ese horizonte o sea el horizonte lo supone mucho más arriba de lo que debería estar y la parte negra de la imagen corresponde a que no hay informaciones en ese espacio en ese momento entonces lo que se espera es que cuando tienes estos cambios grandes de orientación habría pérdida de información en la imagen afortunadamente aquí es en la parte superior y en la parte de la derecha lo cual no afecta nuestro sitio de estudio sin embargo lo que usábamos era una transformación de similitud y esa transformación de similitud no te puede sisallar la imagen solamente rota y traslada y escala pero no la sisalla entonces cuando permitimos que la matriz de transformación pueda sisallar a la imagen vemos que si corrige de manera correcta tanto el horizonte como la posición del muelle ahora ¿por qué no entonces simplemente usamos esta transformación para todas las imágenes? bueno lo que sucede es que esa transformación es sensible entonces puede presentar variabilidad en algunos momentos pero por diversión simplemente vamos a tratar de aplicar esa transformación para el resto de la SIMAC y ¿cómo funciona? en lugar de enseñarles vídeos lo que les voy a enseñar ya son gráficas ahora para el año 2014 donde solamente había pequeños cambios lamentablemente no hay levantamientos topográficos para validar pero desde mayo del 2015 la doctora Gabriela Medellín ha estado midiendo perfiles de playa de Cisar cada 100 metros y esto lo hace con un espaciamiento inicialmente de cada semana y después cada 15 días ahora de todos estos perfiles que toma 13 de ellos coinciden con las cámaras 1 y 2 que son las que estoy usando para esa presentación entonces la doctora Medellín me proporcionó la posición de la elevación cero de sus perfiles ahora lamentablemente la posición cero del perfil no corresponde con la posición de la línea de costa esto porque tú tienes una sobre elevación por marea una sobre elevación por el setup y otra elevación por el run up entonces tienes tres componentes ahí que se tienen que corregir entonces para eso usamos los datos que se han medido en ellipse con ayuda de muchas personas y en los momentos en donde no hay datos se llenan con el wave watch y luego para el nivel medio del mar lo que usamos es el mariógrafo de un mariógrafo que está localizado en CISAL y eso es lo único que necesitamos para hacer las correcciones ahora los perfiles de la doctora Medellín son 100 perfiles que van de mayo del 2015 a julio del 2019 entonces aquí en la imagen de arriba lo que pueden ver en en rojo en punto rojo son los perfiles de 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 Gaby y en la línea azul son es la línea de costa digitalizada entonces terminé digitalizando 100 imágenes para esta presentación y ahora aquí lo que pueden ver en la parte de abajo es el error que hay entre una y otra simplemente una resta entre cada punto de Gaby con cada punto de la imagen que yo digitalicé y que corregí con el nivel del mar entonces lo que pueden ver es que conforme las cámaras están más o menos en el punto cero más bien están en cero y conforme se van alejando el error empieza a crecer ahora lo más que llega a tener un error es de 6 metros en esta línea de costa pero es muy interesante que el comportamiento de este error es un comportamiento lineal y si tenemos un comportamiento lineal lo que podemos hacer es corregirlo sin mayor problema simplemente trazamos una línea una hacemos una relación lineal y podemos saber cuál es el grado de corregión que requiere cada punto pero quiero que entiendo bueno para comprenderlo por qué se debe este error es por el escalamiento que hay en y de estas imágenes como tienes movimientos tan grandes la imagen no puede ser resuelta de manera completa o al 100% entonces ese residuo de error se debe al escalamiento de c11 y c22 que podemos ver en y entonces esa es su explicación física ahora si les muestra el error que han tenido las imágenes digitalizadas con los perfiles de gaby lo que podemos ver es que los errores rondan entre 4 metros van de 1 metro hasta 8 metros pero los errores mayores a 4 metros corresponden a momentos en los cuales hay pasto marino por lo tanto la digitalización no fue el óptima o hay nortes entonces hay un oleaje bastante bruto y probablemente el modelo que estoy usando para calcular el setup y el run-up no es el correcto y luego cuando hay un lente extremadamente sucio entonces este error al final se compone tanto de la subjetividad al elegir la línea de costa como la corrección que hay del nivel medio y las transformaciones geométricas entonces es un error compuesto ok ahora para concluir solo quiero que revisemos que fue lo que pasó porque fue quizás mucha información lo más importante que es los movimientos horarios debidos a la expansión térmica y viento pueden ser resueltos con una transformación de similitud entonces el mayor reto que hay para extraer información a partir de imágenes lo pudimos resolver ahora cuando quisimos expandir o poner al límite el algoritmo vimos que la transformación de similitud no es suficiente se necesita una transformación afín o incluso una proyectiva pero el problema de usar estas es que no son tan robustas como la de similitud entonces un compromiso que podemos hacer es que cada vez que hay un movimiento grande de la imagen ya sea por una campaña de campo lo que quiera podemos hacer una calibración manual por ejemplo en el periodo del 2014 al 2019 se detectaron solo 5 fechas en donde se tendría que hacer esa calibración manual una por año entonces es un trabajo bastante asequible y finalmente como conclusión quiero decirles que esta metodología permite escalar los sistemas de videomonitoreo lo que significa es poner más o usarlos para situaciones puntuales no sé monitoreo de meses que se quita y se pone sin tener que sacrificar horas humanas o horas estudiantes que muchas gracias eso es todo por de mi parte tiene algunas alguien tiene preguntas o que quiera comentar algo si Jaime yo tendría una pregunta buenos días está muy interesante realmente estas mejorías en el procesamiento está muy bien pero me surge una duda el error cuando ya comparas los datos de las imágenes de la línea de costa con los datos de Gaby eso ya es con la imagen corregida con el tema del movimiento ejemplificado con el muelle ya es la mejor imagen que tienes comparado con los datos de Gaby ¿cierto? No Pablo es la mejor imagen o los mejores errores que se podrían tener todavía no los he obtenido porque para eso lo que tendría que hacer es hacerlo tomando cada año una calibración manual esto lo hice bueno por una cuestión de metodología quería ver qué tanto usar solamente una calibración para un periodo de cinco años podía llegar a tener errores pero los errores deberían disminuir a medio metro ya haciéndolo con las calibraciones manuales de cada año ya y ese medio metro es digamos como en las gráficas que presentas donde restas las estrellas rojas con la línea azul esos ese medio metro es en la dirección perpendicular a la playa o es en cualquier dirección no eso sería perpendicular a la playa pero realmente ya el error ya no estaría asociado tanto a la transformación geométrica sino a la resolución de los pixeles que allá por el muelle donde ahorita tenemos errores de seis metros en teoría si te equivocas de pixel podría ser de quince metros ya ok pero conforme pero ya tendría un comportamiento bastante lineal ok y poner cámaras con más pixeles supongo que sí ayudaría ¿verdad? sí sí ayudaría no sólo para para mejorar la resolución espacial sino que también para todos estos algoritmos mejoraría bastante la identificación de ya sea de las barras de la línea de costa ya gracias gracias ¿alguna otra pregunta? yo tengo una pregunta ¿qué pasó? gracias está padrísima la explicación pero me quedé con una duda ahí donde explicas que el error es lineal si prestaste una gráfica del error no sé si la pudieras volver a poner me pones en un déjalo más o menos no 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 ahorita lo ahorita lo dime la pregunta es dices que se puede hacer algo para corregir ese error porque es un error conocido es un error lineal sí pero según yo es un error que puede ir para cualquier lado puede ser positivo o negativo entonces en realidad no es tan conocido o me equivoco este no este es realmente en teoría conforme te vas alejando de la imagen lo que está sucediendo es que sistemáticamente la línea costal está tomando medio más más enfrente después de 100 metros un metro más enfrente después de 300 metros un metro y medio más enfrente entonces creo que se podría corregir simplemente diciendo si tienes una distancia de 200 metros entonces eso significa que tu punto debería estar medio 200 por 0.05 abajo por eso no creo que solamente es positivo conforme va aumentando el error ok entonces si sabes el signo si 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 ah ya ok gracias perdón gracias oye Jaime siguiendo aquí con esta con esta pregunta esta estas gráficas la sacaste ya cuando hiciste la calibración esta de rotar y cizallar y todo el rollo no si y esto por ejemplo que está este error quiere decir que a lo mejor la rotación no es la correcta si la rotaras más ya no tendrías este error lineal en las cámaras si 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 creo que no es tanto una cuestión de rotación sino que se está escalando un poquito raro la la imagen y tiene razón solo que para poder hacer esto de manera automática tiene tú no no deberías ponerle ese esa restricción al algoritmo lo que yo creo que es la mejor forma de solucionarlo es simplemente cuando tienes estos movimientos manuales que están claramente identificados solo son cinco cinco fechas es hacer la calibración y luego usar solamente transformaciones de similitud y no de transformaciones afines entonces esto básicamente lo que significa es que pudimos resolver el movimiento de expansión térmica y viento pero no el movimiento humano ok ¿alguien más tiene una pregunta? yo hola perdón adelante hola Jaime que tal este una dos dos dudas una es este el el movimiento todo partir bueno una bueno la primera es es muy claro me cuesta trabajo pensar en que puede llegar a una mayor precisión a la de la huella de tu pixel que como dices por el muelle es mayor a los seis metros no este entonces como 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 desde el punto de vista del procesamiento de las imágenes tú puedes llegar a una precisión menor digamos que esa que esa huella que para mí ya ya estás ahí más o menos en el en el límite con estos resultados esa es la primera y en pocas palabras como esperas poder reducir todavía aún más con con la calibración este anual y la el otro es tu o sea tu corrección va sobre las imágenes promedio qué tanto cambiaría si hicieras la corrección de todas las imágenes instantáneas que se toman durante los 10 o 15 minutos para generar esa imagen promedio o sea en pocas palabras esa imagen promedio es el resultado de de imágenes instantáneas de una cámara que está en movimiento entonces hace alguna diferencia o todo se promedia y de igual esas serían mis dos preguntas gracias Alec te empiezo respondiendo por la segunda lo que pasaría si si hacemos la imagen promedio y todas esas esas imágenes para hacer la imagen promedio las las corregimos lo que tendríamos es son imágenes más claras promedio pero tendrías la misma información pero se vería mucho mejor cada imagen sobre todo cuando tienes viento donde la imagen se alcanza a ver un poco borrosa cuando tienes un norte ahí se vería mucho mejor solo que el procesamiento sería bastante exhaustivo y no sé si llegase a valer la pena quizás por cuestión de experimentación valdría la pena pero no tanto por una cuestión sistemática del sistema y respecto a la primera pregunta tienes toda razón si lo vemos desde el mundo digital elegir un píxel u otro píxel cuando tienes una resolución en esos píxeles de 15 metros 20 metros podrías llegar a o sea tendrías 0 metros o 15 metros entonces tu error mínimo sería de 15 metros ¿no? pero lo que pasa es que cuando haces las interpolaciones para que eso ya no lo expliqué cuando transformas de un sistema espacio a otro para poder rellenarlo respecto a tu nueva matriz que ya asumes que es cuadrangular y orientada con una orientación de 0 grados haces interpolaciones para rellenar todos esos huecos ¿no? para hacer el mapeado sobre la malla y entonces lo que tienes es que asumes que tu línea de costa se va difuminando pero gracias a la variación de difuminación a lo largo del perfil este tú puedes a la hora de digitalizar decir ah yo creo que está aquí entonces pones ese puntito y por eso puedes tener errores menores esa es una forma la otra forma es que una vez que tú tienes toda tu línea de costa digitalizada o un algoritmo de extracción de línea de costa a la hora de usar un smoothie puedes llegar a reducir bastante el error por eso al final las por ejemplo en imágenes satelitales las precisiones que manejan no son precisiones de píxeles sino de subpíxeles entonces satélites que tienen resolución de 10 metros la pueden reducir a 5 metros la precisión gracias Jaime si alguien si nadie tiene una pregunta así en la puerta quisiera hacerte otra otra pregunta así más como que de curiosidad este lo que tú estás corrigiendo o sea detectas que hay movimientos dígase del muelle ¿no? y por ende de todo en la cámara uno lo estás viendo en la imagen y entonces corriges la imagen de esa manera otra manera de hacerlo eventualmente pensando en los estructuristas que instrumentan los puentes y los edificios y hasta modelos a escala ¿no? en laboratorio 1 a 50 1 a 100 este tienen sensores que creo que pueden registrar movimientos micrométricos entonces este si conociéramos el movimiento de la torre porque el movimiento debe ser de la torre de los cables también de los tensores ¿no? este y la torre medio baila ¿no? este y con puntos más fijos donde están los anclajes de los de los tensores y también se ha de mover un poco el anclaje de la carcasa ¿no? entonces es una suma de movimientos pero pero eventualmente si se conocieran esos movimientos se podría hacer también una corrección me imagino sería un proceso como que inverso ¿no? entonces este eso sería quizás interesante de de comparar ¿no? si hay en el instituto seguro existen los sensores y probablemente hay gente que pueda también manejar correcciones a través de los sensores sí Pablo este tiene razón de hecho creo que hay las cámaras las GoPro de última generación grupo 7 o no sé ni siquiera en qué número anden ya tienen estos sensores internos entonces en combinación con software lo que hacen es poder reducir o hacer que las imágenes se estabilicen este ahora lo que no sé es si si llegas ay perdón si adelante perdón Jaime bueno bueno correcto todo está sin una mejora de precisión es lo es mi 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 intuición pero quién sabe habría que probar ya está bien ok sí podría ser interesante gracias una más yo quiero hacer un comentario este mi nombre es Isaac Rodríguez y me parece bastante interesante tu presentación porque justamente yo soy estudiante doctorado y justamente el año pasado me dediqué mucho tiempo a tratar de estabilizar tres cámaras un sistema de tres cámaras con una serie de tiempo de cinco años y justamente pasé por todo eso que comentaste solamente que a mí en lo particular no me funcionó utilizar el shift que diga el surf yo yo traté de usarlo incluso traté de usar el shift pero el problema es de que es muy sensible a los cambios de iluminación entonces yo más que corregir promedio yo sí estaba corrigiendo como que imágenes por imágenes entonces este por ahí como que no me fue tan útil entonces yo recurrí más bien como a utilizar este a seleccionar como pequeñas ventanas o sea también utilicé como que regiones y utilizar correlación cruzada a nivel subpixel y ahora sí que que corregirlo manualmente entonces yo lo que te quería preguntar es porque yo desarrollé también un algoritmo para para ahora sí que estabilizar una serie de tiempo larga solamente con una calibración pero yo intenté hacer lo mismo que tú o sea básicamente usar una imagen de referencia después corregir otra imagen y después esa imagen corregirla ahora como convertirla en mi referencia y así sucesivamente pero el problema es de que si tienes un pequeño error en una de esas imágenes entonces vas a propagar ese error y vas a tu imagen entonces va a empezar a derivar un poco un poco un poco entonces no sé si has tenido como ese problema sí tienes toda la razón existe ese riesgo de propagar el error lo que he hecho para solucionar ese problema es que lo que hago para seleccionar la imagen de referencia de cada mes lo que le defino una fecha particular donde sé que la imagen es bastante clara porque cuando las imágenes son claras no hay no hay errores lo hace bastante bien y para mejorar eso todavía le aplico un filtro que es el sharpening a la imagen de referencia y a la imagen que viene para también reducir esos pequeños errores que podría llegar a tener y la otra cosa que me quedó muy claro es que dependiendo de qué tipo de movimiento tengas necesitas una transformación más sencilla o más complicada y la transformación de similitud es bastante robusta cuando tienes pequeños movimientos de alrededor de 7 píxeles 8 píxeles de acuerdo Isaac yo creo que luego te voy a escribir que me suena muy interesante lo que estás haciendo y me gustaría saber más de lo que estás trabajando Bueno si ya nadie tiene más preguntas agradecemos mucho a Jaime por su por su plática muy interesante y nos vemos el próximo lunes para el siguiente seminario gracias Jaime Bueno gracias a todos cuídense y quédense en casa chau chau chau